Hemos mirado un poquito, hemos hablado con la policía, efectivamente, las dos amigas tienen antecedentes penales. Quiere decir que ellas habrían sido denunciadas alguna vez por ese mismo delito de robo. Ampliaremos esta noticia cuando llegue el momento. Además, hoy vamos a hablar de otras cosas. Hoy hemos hablado con un curandero. Hemos hablado con los médicos también de la medicina moderna. Porque queríamos saber si los médicos de la medicina moderna, los médicos modernos de la medicina moderna, si también envían enfermos a las curanderías, es decir, cuando los médicos ven que esta enfermedad no se puede tratar a través de la medicina moderna, si también mandan o envían esos enfermos a las curanderías. Como también los curanderos, en principio, mandan a los enfermos al hospital para que, si realmente es una enfermedad que se puede tratar con la medicina moderna, que se trate ahí. Pero si no, pues que vayan. En fin, hemos querido investigar un poquito por esto. Hemos hablado con los dos médicos. Un médico tradicional y un médico de la medicina moderna. Cada uno ha dicho lo que mínimamente nos ha respondido, que no hay que adelantar los acontecimientos, porque en breve, ustedes, de la boca de cada uno de ellos, ustedes van a escuchar la versión. Si el tiempo nos da basto, de luego tenemos muchos temas para ustedes esta tarde de vivencias. Pero estos son los principales que hoy vamos a hablar. Vivencias. En principio vamos a ofreceros las imágenes de las dos chicas y escuchar de la boca de ellas cómo es posible que aparecen en casa de la vecina. Permítanme dar unas pinceladas de lo que ocurrió. Según la información que tenemos, una mujer vive en el barrio de Buena Esperanza de San Paca. Esta mujer está de viaje, cuyo nombre no es importante en ese momento. Vive ahí y se fue de viaje. Y su vecina se ha dado cuenta que dos mujeres entraban en la ventana. Y de luego entraron. Entonces ella alarmó la situación y la gente vino para investigar cómo es que esas chicas entran en la ventana. Y efectivamente la gente entró y las encontraron en casa para hacerse con los bienes de la vecina. Parece que sabían que ella está de viaje. De luego, amigos, en este mundo muchos buenos han pagado por los malos. Evidentemente, cuando la gente encuentra un robo, piensan en los chicos, piensan en los hombres. La vida tiene demasiadas sorpresas. En la vida hay demasiadas sorpresas. De luego, es un poco absurdo porque nunca hemos hablado de un tema de este tipo. Pero ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que tenemos en nuestras manos y es lo que tenemos que ofrecer a los telespectadores. Las dos chicas, cuando las conocimos, estaban sentadas en el banquillo de la acusada. Y después hemos hablado con la policía. La policía nos ha confirmado que efectivamente las dos chicas tienen antecedentes penales. Queremos decir, en otras palabras, que ellas habían sido denunciadas en otro momento por delitos de esta misma naturaleza. De timo, de robo, de engaño. En fin, aquí están. Y esperamos ampliar esta noticia cuando llegue el momento. Hasta entonces pueden presumir de inocencia si bien el juez no ha pronunciado. Nosotros estaremos detrás de la noticia como para que en otros capítulos daremos a conocer el fallo del juez. Para que también conozcamos más o menos hasta qué punto se quedó el tema. Vamos a ver las imágenes. Un hecho observado constantemente no se puede juzgar por casualidad. Hoy hablamos de vivencias de un caso especial. De un caso que quizás resulta realmente algo difícil de explicar a la población. Entendemos que estamos en la ciudad y en ella. Cualquier persona que vive en ella tiene que buscar forma de sobrevivir. La vida de la urbe es una vida muy difícil. Sin embargo, debemos entender que las leyes y las normas no están a favor de nadie, ni están en contra de nadie. Sino más bien, la ley se ha de aplicar para cualquiera de los ciudadanos que faena, como decimos, en la urbe. Todo este preámbulo lo hacemos precisamente porque dos señoritas están sentadas en el banquillo del acusado. Precisamente porque sobre sus espaldas están acusaciones de robo. Después de tantos años de vivencias, esta es la primera vez que hablamos de caso, de sospecha de robo, siendo una chica o una mujer la sospechosa principal. Las dos chicas, como decimos, hablamos en los umbrales de la policía o judicial, las dos chicas están aquí. Contamos la historia de la población. Estas mujeres que ustedes ven han violado la puerta de la casa de la vecina, si bien ellas tenían la experiencia, sabían que la vecina, su vecina, está de viaje, aprovecharon esta ausencia para abrir la puerta, para hacerse con los bienes de la casa. Es otra vecina que se dio cuenta que dos mujeres han entrado en casa al violón a la ventana y han entrado, y ella sabía que la su vecina más próxima no estaba en casa, sino más bien estaba en el viaje. A partir de entonces, ella alarmó la situación y las encontraron dentro de la casa. Queremos decir, dicho de otra manera, las encontraron con la masa en la mano, y no solamente con la masa en la mano, también con la mano en la masa. Precisamente fueron trasladadas al Ministerio de Seguridad, y hoy, sin lugar a dudas, como es habitual, el Ministerio de Seguridad envía a las personas que sobre sus espadas expresan acusaciones al Ministerio de Justicia, para que sean los jueces los que digan la última palabra, como es natural. Las dos chicas explican la situación, pero de aquí, vivencias antes de publicar esta noticia, hemos investigado, hemos hablado con la policía, y hemos investigado si bien, si realmente tienen antecedentes penales. Y efectivamente, la policía, removiendo los archivos que tienen en la policía, han encontrado que ellas, las dos chicas, las dos amigas, tienen antecedentes penales. Queremos decir que habían sido juzgadas en otro momento. O en su caso, habían sido denunciadas en otro momento por el mismo delito. Como quiera que no se pueda castigar a una persona dos veces por el mismo delito, dice la ley, pero esta vez no es el mismo robo, pero más bien tienen antecedentes de haber robado en otras casas, en otros lugares. Por lo menos, estos son los datos que la policía maneja aquí. Ahora quiera que nosotros y la audiencia escuchen la versión de ellas, cómo explican la aparición de dos amigas en una casa ajena, cuando la dueña en ella no estaba. Habla fuerte. ¿Dónde? ¿Por qué? Por nada, no, por nada. ¿Cómo te llegó la idea? ¿Quién te informó que había tantas cosas dentro de la casa que fuisteis a violar? Nadie me ha informado de nada, solo hemos sido. Yo no tengo ninguna explicación que me voy a dar. Esto te ha llegado así. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas burlando? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hay que responder a las preguntas que os dan, ¿eh? ¿Cómo vais a decir que no sabéis? ¿Qué es en esta casa? Yo sé que esta mañana esta me ha venido a encontrar en casa que hay que la acompañar. Antes le he dicho que no quiero saber porque ha llovido hoy en día. Está mal, ella me ha dicho que por favor tiene problema. Tiene problema que por favor no me ayude. He dicho que vale, te voy a acompañar por eso no sigo. Porque ella de esa mañana en mi casa encontró que está mal. ¿Cómo habéis logrado abrir la casa? Hemos ido en motocard, ella me sujetamos, se encontró dos viejos. Hemos empezado a romper. Yo que he empezado, he visto que no puedo, le he dicho que vale. Vamos a dejarlo, ella ha dicho que no. Ella puede, ella ha seguido a otro aporte, hemos sentado. ¿Cuántas cosas habéis sacado? Solo todo lo que hay aquí. ¿Solo? Porque no hemos podido llevarla a ninguna parte. Nos han cogido en el coche. De que teníamos ahí. ¿El coche era vuestro o sea? Mira, mamá. ¿Cómo sabías que hay cosas dentro de esa casa? No lo sabíamos. ¿En serio? Ajá. ¿Cómo habéis estado respirando esa casa? Solo hemos tocado, hemos tocado, nadie lo sabe. ¿Pero quién lo sabe la casa? ¿Quién lo sabe la casa? Nadie me la enseñó. Vi a la señora, la señora hasta, la vi ahí parada. Un día que cuando salimos de ahí, la vi ahí parada. ¿Dónde salís de ahí? Es cuando hoy hemos ido ahí. No entiendo, no. ¿Salís de ahí? ¿Dónde es ahí? Las detuvimos, las estuvieron antes en un hotel. Las de Perú, en la orilla de la Cácero, en 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 la Cácero. Las dos pasamos ahí, pero ella no se fijó en la señora. Fui bien la que se fijó en la señora y hemos ido ahí hoy. Hemos tocado, nadie lo sabe. ¿Queréis saber si es que la señora estaba dentro, no? Ajá. Una vez que no habéis visto a nadie, habéis empezado a romper la puerta. La puerta trasera. ¿Después? Cogimos todo eso. Cogimos antes la cosa. Esta fuimos a buscar taxi. El taxi nos trajo, fuimos a cargar eso y es cuando la vecina nos cogió. Con todas las cosas dentro del coche. ¿Qué querías hacer con todo eso? Venderlo. No trabajas, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Estás enferma? Ahora ya no importa. Vale, gracias. Sí. Pues vivencias no somos jueces. No juzgamos. No solamente decimos que no juzgamos, sino más bien nosotros no tenemos derechos para juzgar. Luego, los juzgados son para los jueces, son los que juzgan. Y vivencias solamente damos, ofrecemos a los telespectadores las cosas que pasan. Pero nosotros somos patinarios de los que piensan que de las cosas malas hay que hablar. Pero también a las buenas hay que hablar de ellas también. Esta es la realidad que tenemos. ¿Es verdad que estas mujeres tienen antecedentes o, en su caso, las encontraron con la masa en la mano y la mano en la masa en una casa ajena? Vivencias no lo sabemos. Pero, desde luego, a micrófono cerrado, ellas también han reconocido que se están arrepentidas de haber hecho una cosa así. Dejamos este tema por un lado. Ahora hablamos de otra cosa. Vivencias en ningún momento hemos despreciado la medicina verde. Todo lo contrario. Antes de la aparición de la medicina moderna, el hombre Bantú había sobrevivido en la faz de la tierra durante muchos años. Merced a la medicina verde. La medicina moderna acaba de aparecer, pero la aparición del hombre en la tierra resulta muchos, 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 muchos millones de años atrás. Como para que el hombre ha resistido ante los ataques de las enfermedades a través de las cortezas, a través de las hierbas medicinales, a través de la combinación de las cortezas y las hierbas. Todo lo que Dios ha dejado. Porque Dios dijo al hombre que domine la naturaleza. Y el hombre, efectivamente, domina la naturaleza y aprovecha, efectivamente, la misma naturaleza para combinar los elementos, los distintos elementos de la naturaleza, para fabricar, etcétera, etcétera. Por eso, la medicina verde no se puede despreciar. Pero hay algo muy importante. Nuestros, desde luego, de las vivencias, hemos aconsejado a los doctores de la medicina tradicional que cuando tengan, cuando viene a la curandería un enfermo, pues a una persona, que le manden antes, hoy por hoy, a la medicina moderna. Porque en el hospital van a hacer los análisis. Y los análisis permiten que el médico conozca la causa causante de la enfermedad. Mientras, a veces, el médico de la medicina moderna da palos de ciego para imaginar lo que debe tener el paciente. Pero es muy interesante. Pero de vez en cuando, cuando el médico de la medicina moderna no ha pulido con una enfermedad, y manifiestamente se nota que un médico de la medicina tradicional lo puede curar, no está mal tampoco. Precisamente, en vivencias, hemos intentado hablar con un médico de la medicina moderna y un médico de la medicina tradicional y de la medicina moderna, queremos decir. De hecho, los dos han hablado con nosotros. Y ahora ustedes van a escuchar la versión. En principio, hemos conocido a un doctor de la medicina tradicional. Se llama Vicente. Vive en Mongola. Les hemos encontrado, efectivamente, que acceder en los bosques frondosos de la isla de Bioco para buscar hierbas medicinales. Le hemos hecho las preguntas y él las ha respondido de esta manera. ¿Saben ustedes qué vivencias? Buscamos información en los hospitales. Buscamos información en la policía. Buscamos información en la ciudad. Hace poco hemos visto en la televisión que están hablando a los curanderos para que sean cada vez más responsables y que traten las enfermedades que evidentemente pueden tratar y que antes de tratar a un enfermo, que le digan que vaya al hospital. Porque la medicina moderna conoce los efectos por sus causas a través de los análisis que hacen. Precisamente, es nocivo que un curandero trate a un enfermo cuando realmente sabe que no es capaz de curarlo. Y de hecho, muchos de ellos piden tiempo a los enfermos. A veces uno pasa tres meses en una curandería. Cuando va al hospital, resulta bastante tarde porque la enfermedad habría sobrepasado en el cuerpo. Tenemos la suerte de que esta tarde hemos encontrado a don Vicente. Este hombre que usted deben venir es un curandero. Un curandero sale de estos bosques frondosos de la isla para buscar hierbas medicinales. Pero queremos saber hasta qué punto respeta, hasta qué punto... Vicente, ¿no? 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 ¿O nangangang y buebaleale? ¿No? ¿No, nangangang? Ya. ¿No? 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 Como tú te damos? Bien. Me voy a hacer algo. Bueno, yo te heم. Bueno, yo te hemmo, me hemmo, Y yo te hemmo, está en la calle, y yo me hemmo, y yo te hemmo, y yo, y yo te hemmo, y yo te hemmo, La medicina tradicional, la medicina moderna, hay, hay, hay. La medicina tradicional, la medicina tradicional, hay. La familia de nosotros es que nos ayudan a tener una familia de nosotros. La mamá es un curandero, pero la mamá es un curandero. Vicente cura muchísimas enfermedades. Aquí nuestro programa no estamos haciéndole publicidad, no, no, no. No, sino más bien sabemos que mucha gente ha perdido tiempo en las curanderías porque el curandero no ha sido sincero con él. No le ha dicho que esta enfermedad es para el hospital. ¡Vete al hospital! Precisamente hacemos estas preguntas a un curandero o a cualquier curandero porque queremos conocer la verdad. Después de él, vivencias, hemos ido también al hospital para hablar con cualquier médico de la medicina moderna. Hemos encontrado a un cubano, claro está, es un doctor. Hemos hablado con él y solo le hemos hecho una sola pregunta, claro está. Si también la medicina, los médicos, la medicina moderna, si también envían enfermos a las curanderías. Esto es lo que ha dicho el doctor. Nosotros entendemos que nuestra profesión en periodismo invita a la investigación para que hablemos con el conocimiento de causa. Vivencias, hemos venido al hospital porque hoy hemos creado la página para hablar de medicina tradicional. Hemos conocido a curanderos y llegamos ahora al hospital para entrevistar a cualquier médico porque queremos saber si también alguna vez los doctores pueden enviar a algunos enfermos para que fuesen tratados a través de la medicina verde. Dicho de otra manera, si aquí los doctores pueden mandar enfermos a las curanderías, si bien ven que en un momento dado no encuentran solución ante una enfermedad rara, algo así. Entramos y hablamos con cualquier médico que podamos encontrar porque queremos salir de duda, si bien también hemos hablado con un curandero que ha dicho que efectivamente ellos mandan a los enfermos al hospital en principio cuando ven que no es una enfermedad que se debe tratar en una curandería, en la medicina tradicional. Vale, no es cuestión de que guste. Queremos una pregunta, doctor. A veces, bueno, sabemos que aquí tienen muchos pacientes, ¿alguna vez mandan a algunos pacientes a tratarse en la medicina tradicional? Nosotros no enviamos a los pacientes a tratarse en la medicina tradicional. Ellos sí lo hacen por su costumbre, por sus tradiciones, por sus creencias. ¿Lo hacen porque...? Por su costumbre, por su costumbre, pero no porque nosotros lo enviamos a eso. Hay que decirme que, profes, ustedes tratan todas las enfermedades, ¿no? Hay algunas que, de nuevo... No, el tratamiento de la medicina occidental trata todas las enfermedades como con la escuela occidental, que es la escuela del antibiótico, de la cirugía, ¿ok? Entonces, ¿no existen enfermedades tropicales, qué sé yo, de la zona, qué sé yo, o una enfermedad de las personas? Sí, hay enfermedades tropicales, también un antibiótico, un manejo que hace la medicina occidental. Por supuesto. Ya. Y si tiene algo que ver, no precisamente, que no atacan al cuerpo, sino algo espiritual, algo así. Bueno, se envía para el psicólogo o para el psiquiatra. Pero ya te digo, a veces los pacientes sí optan por la medicina tradicional porque es su deseo. No lo hacen. Y nosotros respetamos eso. Mira. Y la medicina verde se respeta en todas las partes del mundo, Sí, ¿no? ¿Y que existe en todas las partes? Sí, existe, existe. Sí, ya. Y ya. Muchas gracias a todos. Pero no hay muchas gracias. Amigos, estos son los temas que hoy hemos traído. Pues el próximo miércoles tenemos vivencias. Durante la semana vamos a trabajar para que el próximo viernes tengamos cosas nuevas. Creemos, queremos trabajar bien. Queremos trabajar, queremos ser los mejores, queremos luchar para que vivencias sea el mejor programa. Precisamente nos dormimos, como decimos, en nuestro país nadie duerme. Nosotros no dormimos porque buscamos información, porque tú, que sigues la televisión, no le importa que llueve, que truena, que relampaguea, no le importa. Lo que le importa es que a las 19 debe tener un programa de vivencias con temas interesantes. Por eso trabajamos, porque no le queremos defraudar. Norberto Lino, mamá, me despido a ustedes esperando que el próximo viernes volvamos a estar aquí juntos. Muchas gracias. Gracias.